Lo vi en Facebook, en San Luis, lo hacía un quiosquero, que el pan del día anterior lo ponía para que la gente lo lleve. Y bueno, me pareció una buena idea, algo muy útil, positivo para la gente. Entonces digo, bueno, entre yo tirarlo o dárselo a la panadería para que lo raye, lo pongo ahí que alguien lo aproveche. ¿Y hace mucho que haces esto, que dejan el pan del día anterior para que la gente lo lleve? Hace del lunes. Y de a poquito se van animando. Algunos tienen vergüenza, algunos dicen, no, no me hace falta, pero sí, lo llevan. Ayer una nenita llevó para que la mamá le haga tostadas para el desayuno. Bueno, pero la gente lo va a llevar. ¿Y es mucho lo que sobra diariamente? ¿De un día para el otro? A veces sobra más, a veces menos. De acuerdo, los días fríos que la gente hace salsa, entonces ahí no queda nada. Pero sabe qué dar, sí, sabe qué dar. Inclusive ayer con mi marido dijimos, vamos a comprar todos los días un kilo más de pan. Así nos sobra un poquitito más y digo, y lo podemos poner ahí. O sea, vos decís que la gente por ahora tiene medio un poco de vergüenza para llevarlo, pero creés que, o sea, ¿hasta ahora lo llevaron todos los días? Sí, hasta ahora sí. Desde el lunes que lo puse, son tres días, sí, lo llevaron. Tienen un poquitito de vergüenza, quizás porque tengan que pasar al negocio. Muchos dicen que lo pongan en la puerta, pero como es alimento, no me gusta ponerlo afuera, para que se vea, o sea, que no, que se vea, que esté en contacto con las moscas y todo. Entonces prefiero que entren y que los agarren, no hay ningún problema, está para que ellos lo lleven, no me molesta, al contrario, lo doy de corazón. Así que el que quiere que pase, no es necesario que compren nada en el negocio, si solamente quieren retirar el pan, que lo retiren. Pero con la única condición que realmente lo necesite, ¿no? Que lo necesiten, sí. Esa es la condición, que lo necesiten, que sea para alguien que realmente tiene esa necesidad. No para otro, o para tirarlo después en la esquina, o para otro que dice, ah, bueno, voy a aprovechar y voy a ir, lo caliento en el horno y lo como. No, que realmente lo necesita.